Vamos a recibir a Cupida y Escupida ¿Cupida y Escupida? ¿Dónde está? Cupida y Escupida A ver, ¿cómo es eso? Solamente la va a ver y va a ver Va a ver y va a ver La va a ver y va a determinar de qué se trata Por favor, con ustedes, Cupida y Escupida ¡Cupida y Escupida! Oiga Cupida, a ver, solo quiero por curiosidad ¿Quién es Cupida? Nosotras nos presentamos Claro, por favor, chicos Bueno, aquí está Cupida y Escupida ¡Vamos! Yo pensé que me iba a caer en esa fase Nadie hizo nada, hombre, era para que la gente se lo vea Cupida y Escupida, ¿para qué viene? ¿Cuál es el trabajo que van a hacer? O la maldad, no sé Escupida, Cupida, ¿cuál es la menos escupida? ¿Cuál? Cuente Dame, yo soy la menos escupida Quiero explicar, lo que pasa es que estamos atrás de Jessly y de Jorge Heredia Entonces ya tenemos más pruebas Así que vengan a dejar algo aquí, muy importante Así que Lady Jessly, escucha lo que te voy a decir Lady Jessly, venga Jessly, que aquí es Cupida y Escupida la clama Mi estimada Muy estimada doña Lady Jessly, Selena Bustamante Salcedo Está cordialmente invitada a una cena de tipo romántica Con el señor Jorge Heredia Este lunes 14 de septiembre a las 20 horas En las instalaciones de RTS en Guayaquil Por favor asistir con sus mejores galas La comida será provista por las chefs interprovinciales Laila Torres, Molinari Y Stephanie Mariaca, Ronquillo ¡Oh Dios mío! ¡Vamos! 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 A ver, Jessly, acepta la invitación de Cupida y Escupida Pero para esto, no, quiero que puse Jessly Jorge ya la aceptó en la tarde ¿Qué les sucede a los chicos? Se ríen los... ¿Por qué se ríen tanto, chicos? Están en... ¡Ah! ¡Ja, ja! A ver, chicos, chicos Cuenten el chiste para que todo el mundo se ríe también Ya, ya Yo tengo miedo con esta gente No se puede Jessly Jessly, acepta... Escupida, venga Venga, venga Cuidado me van a tirar el celular Tengo algo aquí guardado Por favor, Jessly está asustada No sabe qué está pasando Jessly, acepta o no acepta la invitación ¿Cómo? Tienes que aceptar porque Jorge ya está consiguiendo el traje Él ya aceptó Él ya aceptó la tarde ¡Continue! ¿Acepta o no acepta? Bueno, este... La vamos a flexionar A ver, mira Uno, dos, tres Bueno, ya he tenido una escena romántica con Ricardo, con Jonathan Y nunca ha pasado nada Y eso no quiere decir que yo he tenido algo con ellos Entonces, ya acepto, Jorge ¡Yay! Mi buen amigo y yo Vamos a ver lo que dijo Jorge Heredia cuando recibió la visita de Cupida y Escupida ¡Veamos! Tete, ya faltan pocos minutos para que Jorge Heredia salga del programa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ay, Dios mío Y Jorge, ni se imaginan lo que tenemos aquí Y ustedes tampoco No se imaginan Se van a quedar con el ojo ¡Grande! ¡Grande! Jorge, no nos ha dicho nada Nosotros hemos hecho nuestras propias averiguaciones Así es, pero deja que salga, por favor Esperemos en tres Dos Uno Y sigamos esperando ¡Jorge! 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 ¡Me encontramos! Nosotros hemos soñado un millón, Jorjita ¿Qué pasa? Jorjita, tenemos aquí como Es que Es que estamos hoy día súper ¿Son las madrinas, qué? ¡No! ¡Míranos bien! Laila, estamos combinados Mira, con Jorge ¡Ah! Eso sí ¡Hemos atinado, atinado! ¡Hemos llegado, Jorge! Que son Cupido Yo con Cupido Si no me llevo bien No, 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 no Bueno, claro que te vas a llevar bien Porque no sabes lo que tengo aquí en mi mano ¿Qué tienes? ¿Un cheque? Necesito plato No O cuando te estamos averiguando unas cosas tuyas Y hemos atinado Y hemos hecho algo que te va a gustar muchísimo Ok Sí Tú solamente escucha lo que te voy a leer ahorita Chan, 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 chan Muy estimado Don Jorge Heredia Está cordialmente invitado a una escena de tipo romántica Con la señorita ¡Yes! Chan, 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 chan Con la señorita Jenny Bustamán Es que hay que hacerle siempre un realce, tú sabes Punes 14 de septiembre a las 20 horas En las instalaciones ¿A la hora de combate? Claro, por supuesto Es que ahí nació todo Bueno, ahí nació todo Te voy a decir algo Lo más bacán de lo más bacán Es ¿Quién te va a atender? Por favor, asistir con sus mejores galas La comida será provista por los chefs interprovinciales Laila Torres y Estefano y Ronquillo Un aplauso Lo voy a llamar a Jenny Y le voy a decir que le invito a comer fuera En otro lugar No, 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 no Es para que le invitamos a nosotras Claro, para eso Vámonos los cuatro de una vez a comer O sea, a ver, a ver Escúchame una cosa Acepto la invitación Y es la última vez que las voy a ver, ¿verdad? Haciendo estas cosas Este, claro, claro La última vez La última vez La última vez Seguro Prometido Oye, la invitación La invitación Ahí está Bueno, tienes que guardar esto Es muy especial Oye, ¿y te has visto con Jessly últimamente? Sí, acepto Jorge, pero Jorge Bueno, ya se lo fue Bueno, ya se fue a mí Aceptó la invitación Y falta hoy día Jessly en vivo Así que Bueno, yo también yo creo que va a aceptar Porque le gusta Obviamente va a aceptar ¿Cómo no va a aceptar una cena Con todo pagado Y así de gales Súper chévere No, no es pagado Si vamos a cocinar nosotros Por eso a ellos No les va a costar nada Claro, pero tiene que pagar a nosotros No, no es pagado Si es pagado No, no es pagado Esto fue La Te La Te Combate